Vamos a ver Newell's, la orden de la Molina, ya está tocando Zamora, busca Pedro González, no podía Ricardo Rocha, atento estaba Zamora. Le va a pegar, da la libra, viene el centro, pasadito para Samuel, la saca como puede esa pelota. Ahí va Claudio París con la pelota, vino para Samuel, encortadillo con la pelota. Digo, por la velocidad de Jiménez, de Zamora, por la capacidad que tiene en Guiñazuida la libra para acomodar la pelota en espacios libres. Pero no van, eh. Los marcadores centrales de Boca se quedan allá y en la mitad están los volantes. Empieza por lo menos, intenta rimar señores, allí quería Lindo, la va jugando para Samuel, lo está marcando Gonzalito. Le levanta Samuel a cualquier parte, lateral de Boca. ¿Se tranquilizó el bambino Fer? Bueno, parece que sí, pero yo hacía rato que... Ahí va con la pelota Cedrez, tocando para González, anticipa Samuel, va sacando la vuelta en su competencia. Fernando, ¿qué es lo que pide Beira? Ahora le pide a González. Le levanta Cedrez para González, lo está marcando Samuel, va llegando por allí Gonzalito contra Walter Samuel, a ver qué hace el argentino. La tiene por allí. ¿Qué marca, eh? La va sacando Traverso, no puede la torre, gana Samuel. Fasciani tocando para Samuel y este con Ricardo Rocha, no. ¿Va a preferir el pelotazo? No, se lo dio el brasileño nomás. Abre y para atrás, la va sacando Traverso, busca por aquí Samuel. Aquí está recibiendo Samuel. La pelota para Fasciani. Y la Molina lo reprende, no me compliques el partido. Samuel va contra Cedrez, otro Caña. Atentísimo y detrás de Vivas Traverso. Una doble marca para alguien que ya es uno de los... Está recibiendo Zafa Pineda con el zurdazo, buscando a la torre. Llega primero Samuel. Ahí está Walter contra la torre. Sigue Samuel. Amaga frente a la torre. La hizo bien para Fasciani. Les vino para la torre y pica Pompei. Pelota para González. Va corriendo con Samuel. Va Gonzalito. Gana Samuel. Saque la Walter que quema, eh. Bien por el 6. ¿Cuántos años tiene Samuel? Que nosotros festejamos el cumpleaños acá hace un par de sábados, ¿no? Sí, 19 años cumplió. ...que está haciendo Vivas. La venía a buscar por aquí Samuel. Allí recibe Samuel la pelota levantando para Bruno Gil. Usted sabe que no agarra algún ataque. Un desequilibrio mental siempre me ocurre, miembro, ¿no? No, sí, sí. Usted me conoce. No, mira que está sacoseja. Ahí está Gonzalito. Va encarando contra Samuel. ¿Le metió el remo Samuel o se cayó solo González? Me parece que no le ganaba, pero igual le metió el brazo, ¿no? No le ganaba, me parece, en el Ranker. Se tira, se tira, se tira, se tira. Ahora Boca va a ir a buscar por allí en Seguecido. Y esto puede favorecer aún más los planes de Vivas. Va saliendo y viene Gonzalito. Acompaña la torre, se viene González. Ahí va contra Samuel. Sigue Gonzalito. Lo desplaza muy bien Samuel. Qué firmeza tiene este 6, eh. Saque de arco. Adominando esa pelota viva, lo está buscando la torre. La saca Samuel. La pelota vino para viva. Él me concederé, lo está marcando Facciani. Vino para Samuel. Samuel la saca con... Por 1-0. Facciani que va tocando para Walter Samuel. Samuel que va jugando con... Va jugando concederé. Se pasaba de la libra. Va corriendo Samuel por allí. Ahí está Walter Samuel amagando frente a Gonzalito. Sigue Samuel para salir con su zurda, que es la más hábil. La buscaba González. La sacó para González. La busca desde el fondo Samuel. Esto es lateral de Boca. Va corriendo viva. Viva a tocar con la torre. Vino para la torre. Marca Samuel. La pelea a la torre. Le queda viva. Viene el gol de la torre. ¡Gol! Escupera la pelota Cedrés. Metieron para la torre. Tendría que jugar con González, pero no pudo dominarla. Aparece por allí Samuel. Pelotazo para... Saludamos, eh, mientras se viene la torre. Allí va la torre contra Samuel. Ponza. Va saliendo con Samuel. La gente aplaude. Y ovaciona a Ricardo Rocha. Ahí va Cedrés con el centro. La busca la torre. La saca Samuel. Saldania con la pelota. Va saliendo para Samuel. El partido está empastado. Uno a uno. La tiene Samuel. Está esperando Guineasú. Metieron para Bruno Jiménez. ¡Ay! Si lo dejaban a cabo. La viene a buscar por ese sector Samuel. Ahí va saliendo la gente de Ñuls con Samuel. Metió un pelotazo más para Bruno. Va corriendo Jiménez contra Traversos. Ricardo Rocha. Fer, mirá, fíjate. Peinando para atrás. La ponteó bien Chami. Ahí se la ganó justo Samuel. Pelea Alfonso. Ganando Chami por esa pelota. Va contra Samuel. Le tira un callo Alfonso. Mire para usted, miembro. Ahí va Chami. Entonces. Ese es Pompey jugando con Alfonso. Está más delgado Alfonso me parece a mí. Ahí está Chami. Chami. Lo marqué. La tiene Cedrés. La busca Alfonso. Lo manoteaba Samuel. Allí van corriendo los dos. Está ligero Alfonso. Está más delgado, insisto. Ahí Chami con la pelota. Pegan Falliani. Recupera de la libra corta. Vivas. Ahí va Vivas con Samuel. Contra Ricardo Rocha. Vino para la torre. La torre para Alfonso. Se pasó justo cuando metía la pierna. Samuel. Viva para Boca. Va a volver Bruno. No va a volver. Parece que sí. Mientras tanto igualmente se está calentando Víctor. Amonestados en News All Boy. Cecilia. Dos. Rocha y Bruno Jiménez. Está con el balón. Lo está marcando Junta. Atrás para Samuel. Allí va saliendo Samuel. 34 minutos y medio. Se empieza a animar. Le pica Vivas. Qué bien lo dio. La torre a Vivas. Ahí va Nelson. Métala para Alfonso. Ahí está Vivas con el centro. Pega en Samuel. Mejor es empatar, ¿no? Falliani. ¿A quién se lo dice? A Ñunso a Boca. O a los dos. Caña que va tocando para la torre. Va marcando Samuel por allí. Enseguida estamos con la figura. Dos minutitos más me deja. Y vamos. Ahí está Vivas tocando para Chami. La tiene Alfonso. La va pisando contra Samuel. Sigue Chami solo contra el mundo. Se le acerca la torre. Pelea Chami con Samuel. Gana el zaguero de Ñunso al Boca. Lo empuja Alfonso. Tendría que hacer falta porque se está encerrando Samuel. Pancho. El pelotazo se vino largo. Traverso que levanta la cabeza. Mete el pelotazo para Alfonso. No podía Samuel. Va corriendo. Va sacándose Dres para Chami. Ahí está Chami. Contra Samuel. A ver Alfonso. Por ahora de espalda al arco. Sigue Chami. Se durmió. Le ganó Samuel. El pedido del técnico. Fasiani que va jugando con Samuel. El partido está uno a uno. Metieron el pelotazo para Cres. Va a esperar Caña. Metieron para Alfonso. Ahí está Chami. La dejó correr Alfonso. Va Chami contra Samuel. Sigue Chami. Amagando. A ver qué hace Chami. Extramado por Samuel. Muy cerca. Prefiere meterla mal para Caña. Recupera a Samuel. Se termina el partido. Señoras y señores. Han empatado. Y un salvo.